Muy buenos días mis queridos quiréticos y quiréticas, acá estamos en QuineSaludTV donde el movimiento de salud y la salud es vida, vamos a ver los puntos de acupresión para el cuello. Vamos a ver dos puntos, vesícula biliar 20 y vesícula biliar 21. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Estos dos puntos, estos dos puntos, el 20 no suele ser muy doloroso, pero el 21 sí puede ser doloroso. Recordemos que el canal de la vesícula biliar generalmente es un canal que maneja los dolores musculares. Es importante trabajar ese canal porque tiene puntos claves, como el vesícula biliar 34 que se lo expliqué en otros vídeos, que son importantísimos para liberar los dolores musculares. Utilidades de estos puntos de acupresión Entonces el vesícula biliar 21 lo encontramos casi en el trapecio, en la parte superior, por eso me puse la remera. Acá voy caminando desde el acromio clavicular, de esta zona del hombro, y voy caminando, voy caminando con los dedos, voy caminando. Y casi a la mitad de camino, acá a la mitad de camino, del trapecio, voy a encontrar un punto. Déjenmelo ubicar así, ahí, pongo mi mano, con mi dedo índice, hago una flexión, con mi codo no tanto derecho, sino con una inclinación de mi codo, y voy a caer en un punto. Ahí, voy a caer en un punto, ahí está el gallo bladder. Este es un punto general doloroso, si yo lo comprimo duele. En general los puntos de acupresión, cuando uno comprime al principio, duele, pero en la medida que uno va regulando la compresión, empieza a liberarse y deja de doler, y uno se acostumbra. Entonces yo puedo comprimirme a mí mismo, con mi dedo índice, en semiflexión, apretando ese punto que en estos momentos duele. Con el otro dedo, puedo comprimir el del mismo lado, con la otra mano, puedo comprimir por debajo del occipital, acá vamos a seguir caminando, si uno sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue con el dedo, llega arriba y se va a encontrar que no puede seguir más. Ahí como que hay un agujerito, ese es el agujero occipital ahí, entonces yo empiezo a comprimir ahí. Entonces tengo dos puntos que puedo trabajar, más o menos 30 segundos, un minuto, eso también depende de cada persona, el tiempo de compresión, y lo puedo mantener. Yo generalmente utilizo los cristales chinos, puedo comprimir con el cristalito chino, acá elijo un cristal chino chiquitito, y comprimo en esa zona. Hay gente que le puede poner hasta como una cintita, y lo deja ahí un ratito, y comprimo, y comprimo arriba. Recuerden que los cristales chinos tienen una zona, vamos a agarrarnos, que es de base, que es de deslizamiento, y otra punta. La punta, obviamente, nunca tiene que clavar la piel, simplemente es para ir comprimiendo suavemente. La otra parte yo la utilizo en general para hacer fricciones y cierto tipo de masajes. Son muy agradables, a mí me encanta utilizarlos, porque son suaves, como son de vidrio, de cristal. Yo generalmente, a veces siempre me hago un automasaje, generalmente cuando uno trabaja automasaje, yo trabajo un lado primero y el otro después. Nunca trabajo los dos lados juntos, porque dicen que puede accionar sobre ciertos varos receptores y producir una baja de la presión. Entonces siempre hay que tener muy cuidadoso, muy cuidadoso cuando se trabaja en esta zona, por la presencia de la yugular, de la carótida, y de todos los nervios que salen en esta zona. A veces yo agarro el cristal chino, a la noche, para estirar un poco, y hago algunas fricciones, me agarro de una silla, y empiezo a friccionar, y estirar. Y enseguida se pone coloradito, enseguida se produce la irrigación sanguínea en la zona. Miren como se puso coloradito, ven. Lo estiro, y lo estiro. También el cristal chino, a veces lo uso para estimular los puntos de acupresión. En la zona posterior, presiono y aflojo, presiono y aflojo. No utilizo el cristal chino en esta zona en general, simplemente utilizo la base, la base, para relajar los músculos de esa zona. De un lado, a veces a la noche estoy mirando la película, y después me hago el otro lado. Y bastante relajante. Es buenísimo. El otro día fui y compré esta bolita que se va moviendo también para relajar, pero no tiene, la verdad que el cristal chino me gusta más. Este es como que comprime, está ok, pero no es gran cosa que digamos. Me gusta más trabajar con los cristales chinos. A mí me gusta trabajar mucho con los cristales chinos, para producir un poco de irrigación sanguínea en los músculos. Cada vez que me los paso, primero hago un lado, a veces estoy mirando una película, y después hago del otro lado. Bien, ahora vamos a ver otra cosita. Yo generalmente utilizo el MPS para los puntos de acupresión. Según los últimos cursos que hice del MPS, el MPS se vende para las personas, para los individuos, antes era solo para los profesionales. Recuerde que el MPS hace un ruido, como si fueran los marcianitos. Yo ahí pongo el vesícula del Biliar 20, y lo utilizo a los dos a la vez. Vesícula del Biliar 21. El MPS tiene la condición que estimula en positivo, en negativo, o en negativo positivo, según lo que quiere lograr. Se puede graduar según el tipo de piel, tiene un switch de prendido y apagado, puede reconocer los puntos de acupresión, y tiene un botón para ir activando y mandando la corriente adentro del cuerpo. Son muy efectivos, yo lo utilizo en muchísimos puntos de acupresión, hay protocolos para trabajar las diferentes partes. Lo utilizo a veces para aflojar el esternocleidomastoide de los trapecios, y que se libere la zona del cuello. Simplemente le quería transmitir esa información. Sé que se vende para los individuos. Yo hago muchos cursos. Cada dos años siempre voy y hago cursos, porque salen cosas nuevas todos los años, y protocolos nuevos. Bueno, eso es todo sobre los puntos de acupresión. Vamos Jerry, mientras te aplico el MPS. A ver, muy bien, le aplicamos el MPS. Y gracias por estar con nosotros, suscríbase a nuestro canal, Fernando Soutulio PT, en YouTube. Síganos en el Facebook, Fernando Soutulio RPT. Aprende la campanita para recibir las notificaciones. Y lo vemos en nuestro próximo video. ¿Cómo te sentís? ¿Mejor?